No importa que llueva, si estoy cerca de ti Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer Me encanta verte, enfadarte y reírme Y aunque lo intentes no puedes oír Dejarme ni un segundo de querer Y temor te implica que lo sepa bien Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé Es todo lo que soy Y ahora mira niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti No tengo mucho que ofrecerte, ves Un par de canciones pa' cantarte bien En mi cartera 30 primaveras De amor mis poemas pa' todo el mes Escucho los latidos de tu corazón Son pasos que se acercan más y más a mí El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir Y ahora mira niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, miramos rumbo al mundo Te haré sonreír, no importa que llueva, si estoy cerca de ti Nada, nada, nada Te llevaré donde la luz del sol nos mueva Donde los sueños aún están por construir Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas Si te querrás contra mí No importa que llueva, si te querrás contra mí Mira, adiós, salva Te vas a hacer con el motor hasta la vida, ¿eh? No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, te da los rumores, te haga sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti No importa que llueva, si estoy cerca de ti Pues recuerdos, pues yo que sé, un montón de cosas, cosas nuevas Pues que hemos trabajado, o sea que esto no siempre pasa Que hemos trabajado todos muy a gusto juntos No ha habido malos rollos, todos hemos estado de acuerdo con todos A nadie le parecía mal que salieran unas personas u otras También pues me he atrevido a hacer, como he compuesto también la banda sonora Me he atrevido con el piano y tal, que yo sé muy poco Y no sé, pues la verdad que, a ver, no sé, ha sido una experiencia genial Y no sé, me trabajo súper a gusto Y recuerdos, yo que sé, me voy a acordar de todo, de cada momento De las grabaciones Un momento que, o sea, uno de los más, no sé, graciosos, entre comillas Fue cuando estábamos rolando la pelea Que Amparo está encima de mí Y yo, me estoy seria, y coge, se ponía a hacer expresiones y me reía Y teníamos que volver a empezar Y luego, en un momento dado, cuando me da el bofetón Me dijo, un, dos, tres, para que apartara la cara y no la parte Así que ese bofetón es de verdad No sé, esas cosas son muy graciosas Y no sé, la verdad que, no sé, que ha sido una experiencia además bonita Y que ha aprendido muchas cosas también Pues el recuerdo que me llevo es este corto, en general El recuerdo es estar delante de la cámara Que nunca me habían grabado para exponerlo en público Y los recuerdos que me llevo son las risas Como ahora mismo Sergio está intentando hacer lo que me vaya Pero bueno, la cosa es que son recuerdos que, pues, son Pues en ese momento, son recuerdos vividos y muy bien Pues, conocer nueva gente y las nuevas experiencias que me llevo yo Y así sabré que luego podría ser lo mejor Y pues, todos Todos, desde el primer día que vamos a grabar hasta el último Porque, o sea, todos han sido mágicos O sea, por así decirlo O sea, han habido fallos, han habido envados, han habido risas Pero, o sea, todo eso lo mezclas y sale una experiencia maravillosa Y yo, pues recuerdos, esto ha sido lo de recuerdo Porque me gustaba mucho El recuerdo que me llevo, pues, algunos cabreos que he cogido Porque intentaba hacerlo bien la toma y no salía bien Lo mejor ha sido en realidad cuando no estábamos ni ensayando ni nada Porque estábamos haciendo el tonto con la bici Dando vueltas, viendo fotos Pero, no sé, me lo he pasado muy bien en todas las partes en realidad Recuerdos, recuerdos me llevo un montón La verdad es que en una parte en la que estamos grabando una pelea Yo lo he estado grabando de verdad También hice fotos y eso todo lo tengo en una tarjeta Entonces me llevo muchos recuerdos Los recuerdos que me llevo son detrás de cámara Todo lo bien que nos hemos pasado todos La nueva experiencia de grabar un corto y participar Yo en primer lugar voy a agradecerle a María Ángeles su apoyo y tal Y que ha estado ahí al 100% dándonos consejos y tal Y ha hecho todo lo que ha podido Y bueno Vale Bueno, también le quiero agradecer a Joan su trabajo técnico de montaje y grabación Que, o sea, hemos aprendido un montón con él Sobre televisión y tal Que nos ha explicado un montón de planos y cosas nuevas que yo no sabía y tal También de interpretación, no sé Ha sido, o sea, ha sido estupendo Además ha tenido muchísima paciencia con nosotros Y bueno, eso También quiero agradecerle a Eva, la directora Que siempre me ha tratado súper bien Esto ha estado muy contenta conmigo Me ha dicho Me ha dado consejos también como tenía que hacerlo Como le gustaba a ella y tal Y no sé He trabajado muy a gusto Y también pues le quería dar las gracias por ser como es Porque, o sea, me he sentido valorada y tal Y no sé, eso es muy importante Y bueno También a Joan, el que toca el piano Porque ha estado ahí con nosotras Por los ensayos un montón Que otro nos habría mandado a paseo de verdad Y él en cambio ha estado ahí para que nos saliera Y no sé, ha hecho horas de más Que no tenía por qué Teníamos, tendríamos que haber ido con la canción salida Y él tocaría hasta Y no, él estaba ahí ayudándonos Y muy bien, no sé Muchas gracias Y aparte toca genial Y la canción ha quedado preciosa Bueno, también está Sergio El que toca la trompa Que, bueno, pues él, no sé O sea, él, o sea Súper sencillo Y él, o sea, estaba O sea, estaba súper agradecido No, en ningún momento Se le ha subido el pavo O sea, al revés Es que, no sé Es un chico que me cae genial Porque, o sea Él las partes que toca Las he compuesto yo Y él, no sé O sea, como que Aún daba las gracias, ¿sabes? En ningún momento ¿Sabes? Entonces, no sé Pues que quería agradecerle Pues también lo La amable que ha sido con todo Y tal Y no sé Que, bueno Y gracias a todo el mundo Y a todos los que han participado Porque me he sentido súper bien Súper acogida Y que Y que Y que me caen todos genial Y no sé Que espero que Que les vaya muy bien Y que les haya gustado también Esta experiencia Bueno, pues A todos los que queráis Trabajar en el cine O hacer algo Yo os recomendaría Que primero Aquí muy relajaos Si tenéis Móvil con internet a tope Apagáis el WhatsApp Lo desconectáis Apagáis el móvil Lo que queráis Pero fuera todo eso Centraros en lo que En ese momento En el papel Tenéis que tener un tiempo Para vosotros Para concienciaros del papel También para meterse en un papel A veces tú Te tienes que imaginar La historia en la cabeza Te tienes que montar Tú solo Un mundo De lo que le pasa Sus sentimientos Y creerte de verdad Que eres otra persona Es un poco complicado De interpretar Y es algo bastante complicado Y no es para nada fácil No sé Yo os recomiendo eso Que desconectéis de todo lo demás Cuando vayáis a hacerlo Que antes Ya antes En algún momento Empecéis a pensar en el personaje Y a concienciaros un poco De que sois ello Él, ella Lo que sea Y cuando estéis allí Solo estar pendiente de eso Y eso Y también que no O sea No estar antes Riendo O hablando de otra cosa No O sea Tenéis que estar en el personaje Y en lo que estáis Y cuando estéis ahí No hay que estar pendiente De las cámaras No Tú estás Contando una historia De algo que le ha pasado a alguien Y tienes que Creértelo Tienes que O sea Es de echarle mucha imaginación Te lo tienes que creer Y eso Pues agradezco a la gente Que a pesar de que al principio Me decían Alba es que tú No puedes hacer de Choni Pero Aún así Me han estado apoyando Y He podido Hacerlo O sea He podido hacer Algo de Choni Y así Agradecimientos A la gente Que ha estado a mi lado Y a A los profesores Que han ayudado A los Yo decía A todos Porque Bueno Seriedad Y consejos Pues Le doy consejos A toda esa gente Que no se atrevería Para nada A hacer un corto Porque Dicen ¿Para qué hacer un corto? Pero en realidad Te llevas todo el recuerdo Y El corto sigue ahí Puedes ver Cuando seas mayor Lo verás Y yo es que me voy a reír En mi cara Pero La verdad es que Ha estado muy buena experiencia Y Es un consejo Pues Consejo es Que se anime a hacer cortos Porque Se le pasaría bien Y bueno Aquí queriendo agradecer A María Ángeles A todo el grupo Que ha estado conmigo Que Me han apoyado También mucho En En lo mío Y pues Un consejo para todos Los que van empezando Desde abajo Que Aunque la gente te diga Cosas Tú sigue Tú sigue Sí Y seguro que Y seguro que encuentras gente Como la que tengo yo aquí Que te va a apoyar Tú sigue para adelante Para todos ¿Qué te va a hacer cortos? Yo le agradezco mucho a mi profesora Que haya montado este corto Porque Nos hemos pasado muy bien Que ya lo voy a decir Y A mis amigas Porque me han apoyado muchísimo Y Esas cosas El consejo que diría A una persona Que vaya a realizar mi papel Sería Meterse muchísimo En la piel de ese personaje Por ejemplo Hacerlo Por decirlo así De broma Pasar de una amiga O cosas así Porque si no Es imposible Meterse en el personaje Bueno Me gustaría agradecer A todos los que participamos En el corto Al cámara A la profesora María Ángeles Que me dio la oportunidad De entrar en el corto Y Bueno En general A todo el mundo Quiero agradecerle también A mi madre A mi padre Ah no que No estamos No ha recibido ningún premio Bueno Da igual Vamos a dejarlo Y Bueno Agradezco a todos mis compañeros Por todos los momentos Que hemos pasado A mi profesora María Ángeles Y a mi amiga Andrea Porque siempre ha estado ahí El consejo que yo daría Es que se meta bien en el papel No se ponga nerviosa Que por muchas veces Que haya que repetir la escena No se ponga nerviosa Y la repita todas las veces que sea No se ponga nerviosa No se ponga nerviosa